En Maligno, el director James Wan cuenta la historia escalofriante de una mujer acechada por visiones de crímenes horrendos que realmente suceden. James Wan dirigió desde hitos de terror como So Juego Macabro, Insidious La Noche del Demonio y El Conjuro 2, hasta megaproducciones como Rápidos y Furiosos 7 y Aquaman. De vuelta al género que le dio la fama, Wan propone un esperpento desastroso que depara una doble decepción. No cumple su objetivo como máquina de sustos y ostenta una abundancia de recursos que son desperdiciados de manera imperdonable. Una escena caótica ubicada en un hospital de investigación en 1993 es el preámbulo de un relato incoherente. Annabelle Wallace es Madison, mujer atormentada por sueños y visiones donde ella presencia asesinatos brutales. Los crímenes no son fruto de su mente, sino que suceden en la realidad. Es que Madison tiene alguna conexión con un ente diabólico llamado Gabriel. Es un pastiche de ideas copiadas de películas de los años 70 y 80. Los ojos de Laura Mars, El caso de la canasta, Hermanas diabólicas por Brian de Palma, Sugestiones al odario argento, algo de David Cronenberg. Son referencias superficiales que nunca se amarran en una narración dotada de identidad propia, ni tampoco desbordan en alguna absurda genialidad postmoderna. Ojalá, transitando entre elementos sobrenaturales y explicaciones médicas que se contradicen mutuamente, la trama procede a brincos y saltos. La impulsan diálogos torpes que humillan a los actores que los pronuncian. Mientras la sangre fluye en cantidad, unos policías cuentan chistes sacados de contexto, trucos digitales crean cambios de ambientación tan sugestivos como repetitivos. Al rato, la trifulca asume tonos grotescos, degenerando en la comicidad involuntaria. Sí, en los momentos culminantes cuesta reprimir las carcajadas ante tanto disparate. Poco importan los aciertos de fotografía y efectos macabros. Considerando el talento involucrado y las altas expectativas, la frustración no podría ser más grande. ¡Tremendo fiasco! ¡Tres para maligno! ¡Suscríbete al canal!